Vámonos, vámonos, estamos encendidos, hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo, somos un equipo Ready, set, ready, set, got your concentration, hold the conversation Get your back, swing your back, perfect combination, see me in rotation Vamos de a ver, de tanto lo que vas a acabar, jamalidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta, rotate, vuelta, rotate, vuelta Rotate, vuelta, figure it, suelta, rotate, vuelta This is the champion section, and anything less than that, get the hasty rejection I put you in the direction, I put you control into the next one I make my entrance, jubilin' bending, fast like a engine, can't you see me trending? So anytime that you see me on the field, I'm defending my title, I'm right for the election This ain't nothing up now, man, shoulda known that I was a top scorer We were for Champions League, all right, win, 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 I be your guy Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta, rotate, vuelta Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta, rotate, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh, no vamos a parar Dale ya, pega ajo la pared, dale bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh, no vamos a parar Dale ya, pega ajo la pared, dale bring it back, eh, no vamos a parar ¿A dónde vas? De que tú no te vas a acabar La realidad, que todo con eso con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta, figure it, suelta, rotate, vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos y vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!